Chaparra, Chaparra Por unos ojos cafés y unos labios muy rojos Hoy ando todo al revés y me salió lo cebozo Y hasta dicen por ahí que soy un escandaloso Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Para mí es y será de todas la más bonita Y no la voy a dejar Ni un momentito solita A mí no me importa que digan Cuando más nos vean Que soy un celoso Porque antes de ti no hubo nadie Que hiciera sentirme feliz y orgulloso Chaparra, Chaparra, Chaparra Así, así, así Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Para mí es y será de todas la más bonita Y no la puedo dejar Ni un momentito solita A mí no me importa que digan Cuando más nos vean Que soy un celoso Porque antes de ti no hubo nadie Que hiciera sentirme feliz y orgulloso Que soy un york Y un york Y un york Y un york